Ahora acá hay una jerarquía Pregúntale a tu corazón Pregúntale quién soy yo Hazlo a ver qué te dice y tú Atrévete a mentirle Y dile Que no me extrañas Que te sientes bien Entonces por qué te veo sola Que lloras A toda hora Y no te veo bien Si se supone que no me extrañas Por qué lloras A toda hora Si tú te sientes bien Supuestamente habla con la verdad No quiero verte, no hay nadie que me aguante Ahora tú estás atrás y yo estoy adelante Yo ya le metí pa' cuando me ignorabas Y ahora dime quién es el importante Recuerdas cuando tú me humillabas Cuando te deseas que te amaba y te burlaba Cuando daba todo y no recibía nada Pero de eso quedó acá Ya se ha invertido en la jugada, man De todo ese tiempo panzúa Ahora el que ríe soy yo Y ahora el que manda soy yo Y tú vete, vete lejos Por qué te veo sola Que lloras A toda hora Y no te veo bien Si se supone que no me extrañas Por qué lloras A toda hora Si tú te sientes bien Supuestamente habla con la verdad, baby Dime qué sientes, dime qué piensas Cómo traduces el dolor que sembraste en mí Dime qué se siente sentir lo que hiciste sentir Dime qué se siente sufrir Por qué ni siquiera El mundo da vueltas, el tiempo sigue y no para Tú quieres volver pero a mí no me da la cara Y no es que sea malo ni que sea como tú Sino que ya yo tengo mi propia luz Pregúntale a tu corazón Pregúntale quién soy yo Hazlo a ver qué te dice y tú Atrévete a mentirle Y dile Que no me extrañas Que no me extrañas Que te sientes bien Entonces por qué te veo sola ¡Suscríbete al canal!